Volvemos a ese escenario, nos vamos a poner en contacto con una familiar de Fernando Baez Sosa, prima de Fernando, la saludamos a Nancy Sosa, con ella estamos en contacto. Hola Nancy, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, qué gusto saludarte. Bueno, ¿cómo están viendo antes que nada estas instancias de juicio? Fernando Burlando ha dicho que ya con lo que va de las audiencias tiene material suficiente como para pedir el máximo de la condena para los ocho Rugbyers. Y lo estamos viviendo intensamente desde Paraguay, enviando siempre toda la fuerza posible para mis tíos, para el grupo de abogados que nos están ayudando en este caso. Y es difícil vivir de tan lejos todo, pero estamos súper confiados en que se va a dar la máxima condena para los ocho. ¿Cuál es tu relación familiar, Nancy, con Fernando? ¿Sos prima? ¿Por qué rama? La mamá de Fernando y mi papá son hermanos. Ellos los hemos visto, bueno, como le toca a un padre que vive la pérdida de un hijo y en estas condiciones penando en el juicio, mostrando todo su dolor, pero con la misma fuerza están reclamando justicia. ¿Cómo vos que sos cercana a la familia, cómo han seguido todo este tiempo ellos con fuerza adelante, reclamando para que se dé finalmente esta resolución de la justicia? Y la verdad que están destrozados por dentro, destrozados por fuera, pero siempre con la fe intacta de que por Fernando están parados y que van a llegar a hacer justicia. No es fácil su día a día. Hay días que están demasiado decaídos y Fernando es el que creemos que le da la fuerza suficiente para volver a levantarse y volver a estar fuertes por él, exigiendo y pidiendo todo el tiempo que se les condena a estos chicos para que Fer descanse en paz y que ellos tengan ese alivio en su corazón. ¿La familia está esperando que la condena sea perpetua? Estamos esperando eso y creemos y confiamos que sí va a ser así. Nancy, bastante se ha hablado de esto y no parece un dato menor, al menos humanamente, no sé si en términos judiciales, pero la postura de los ragbear, de los imputados en el juicio, si uno, o lo están haciendo algunos especialistas, analizar cómo se mueven, la comunicación no verbal, pareciera que no media ninguna mirada, ni siquiera pidiendo disculpas, ni atemorizada por los que le toca vivir, ni con alguna culpa por todo lo que hicieron. ¿Cómo le ven ustedes a eso? Sí, la verdad que nos llama bastante la atención porque son jóvenes y normalmente todas las personas, los adultos, todos cuando hacemos algo indebido siempre agachamos la mirada por lo menos frente a las personas a las que les hicimos daño y nos llama bastante la atención que ni siquiera eso haga. Claro, tampoco hay muestras de empatía, ¿no? En todo lo que se está exhibiendo, que es tan fuerte en el juicio, en sus expresiones, no hay ninguna repercusión de absolutamente nada. Sí, están inertes ahí, pareciera que solamente están presentes de cuerpo, pero no de mente. Quiero consultarte, Nancy, por otra cuestión porque es como que en el otro extremo hay mucho acompañamiento, mucho sentimiento de empatía por esta causa en el resto de la sociedad. Tiene un impacto muy profundo en la opinión pública, incluso en las redes, a la distancia se puede observar. ¿Cómo lo están viviendo ustedes como familia? La verdad que desde aquel primer momento nos sorprendió bastante. Recuerdo perfectamente haber llegado al día siguiente de lo que pasó a Buenos Aires, ya cuando le iban a enterrar a Fernando y era impresionante la cantidad de medios que había, era impresionante la cantidad de mensajes que habíamos recibido. Todos los familiares no teníamos cómo explicar, nosotros todavía no teníamos ni siquiera la certeza de lo que había pasado y ya estábamos bombardeados con llamadas, mensajes, apoyos. Y no solamente de la Argentina ni de Paraguay, de todos lados, no hay un país que no se haya pronunciado con esto. Y siguen hasta hoy tres años y siguen escribiendo las mismas personas, siguen alentándonos todo el tiempo. Así, finalmente, a propósito de lo que decíamos recién para transitar un poco ese camino, el nivel de participación en los hechos de violencia que concluyen con la muerte de Fernando de los hechos ragbears, según las imputaciones que tienen, no ha sido el mismo. ¿Ustedes creen que todos deben ser condenados al máximo de la condena, más allá de que golpearan directamente a Fernando, no? Y creemos que sí, que todos tienen la misma participación. Ninguno de ellos se escapa en menor proporción de lo que hizo porque ninguno ni siquiera trató de atajar esto. Así que sí, creemos que todos, inclusive los otros dos que habían salido ya de la causa, creemos que también tienen cierta culpabilidad no pueden quedar impunes y limpios, así porque sí. ¿Están siguiendo ustedes las audiencias el día a día del juicio? Y seguimos a través de todos los medios argentinos porque como saben no se está transmitiendo en vivo, entonces seguimos a través de todos los portales, de todo lo que se va diciendo día a día. Nancy, te agradecemos el testimonio, gracias por contarnos cómo están siguiendo día a día en el interior de la familia, en el seno familiar este juicio. Que tengas un buen día y que sea justicia. Gracias a ustedes, muchísimas gracias. Gracias, adiós. Muy amable.